Contra pie de central, lo comanda Lochenzo, va para Fernández que quiere otra oportunidad. Viene en centro, está la ronda, ¡goooool! ¡Qué hermosa! El Clásico es Azul y Amarillo, la Academia Rosarina grita el primero, la ronda, Central 1-0. El Clásico ya era Azul y Amarillo, Gustavo desde el Fuego, era sólo cuestión de paciencia. Aquí, Gusto, una pared, traba perfectamente contra Andríncula, sale la pelota rebotada, el centro falla al defensor Domínguez y aparece en la ronda por detrás. Perfecto el centro, pero hay una falla del defensor.